¿Qué tal mis amigos de Dumas Informa? Bueno, como siempre, ¿no? Revisando lo que ocurre en las redes sociales. Tenemos un compendio de lo que va a ser el gran debate, el segundo debate para este miércoles 13 de marzo. Dice así, ¿no? Las informaciones que se llevará a cabo esta actividad, las instalaciones de la basita de David Chiriquí, que contará con la participación de jóvenes que harán cuestionamientos a los participantes. La modalidad es Town Hall o público participativo con la exclusiva representación de 60 jóvenes de 18 a 35 años seleccionados en todas las provincias y comarcas del país. El Tribunal Electoral ha instado a los participantes a advertir con tolerancia, respeto y proponer ideas para el fortalecimiento de la democracia. El orden de posiciones y participación de los candidatos presidenciales quedó de la siguiente manera. El primer bloque, Maribel Gordón, seguida de Melitón Arrocha, Ricardo Lombana, Zulay Rodríguez, José Gabriel Carrizo, a un espacio que era el de Ricardo Martinelli, ¿no? Rómulo Rux, Martín Torrijos, y en el segundo bloque estará Rómulo Rux, José Gabriel Carrizo, Martín Torrijos, Maribel Gordón, Ricardo Lombana, Melitón Arrocha y Zulay Rodríguez. El candidato presidencial del partido Realizando Metas, Alianza, José Raúl Molino, dijo que no participará de esta actividad debido a compromisos previos que ocupan su agenda y considera que el formato del debate no contribuye a su estrategia, aunque insistió que ese espacio era del expresidente Martinelli. Según la metodología, este debate constará de dos bloques temáticos centrados en la gestión pública y la sostenibilidad. Cada uno abordará temas o subtemas importantes, como la corrupción, la descentralización, economía juvenil y la preparación competitiva. El Tribunal Electoral formalizó cambios a las reglas de este debate en una reunión que se celebró el pasado lunes 4 de marzo luego de que varios candidatos presidenciales presentaran quejas sobre la metodología de lo que fue este duelo oficial de palabras. El segundo debate presidencial, los jóvenes podrán formular preguntas en dos ocasiones a cualquier candidato. Además, en otro segmento de la discusión, los aspirantes tendrán derecho a réplica utilizando el tiempo de acuerdo con sus reglas establecidas con el objetivo de fomentar el debate y el intercambio de ideas entre las candidaturas. También se ha incluido un periodo de propuestas para que los candidatos expongan sus propuestas y las áreas en que no están de acuerdo con sus contrincantes. El cambio, los candidatos tampoco contarán con el derecho a réplica otorgado por los moderadores. Los organizadores del debate también acordaron incrementar el tiempo para que los candidatos refuten las propuestas e ideas de sus contrincantes. Antes tenían 40 segundos para objetar, ahora tendrán un minuto. El cambio llega a día después de que algunos aspirantes a la presidencia de la república y sus equipos de campaña cuestionaran las reglas del debate en un sorteo para determinar el orden de sus intervenciones. Públicamente y tras bastidores, las tildaron muy complejas y subjetivas. El debate está organizado por la Asociación Panameña de Debates y será producida por CER TV. El primer debate presidencial se desarrolló el pasado 26 de febrero. Este miércoles 13 es el segundo y el tercer debate está contemplado para el 17 de abril próximo. El sistema estatal de radio y televisión produce el encuentro. Estos debates forman parte integral del plan general de elecciones Plagel. Cabe destacar que, de acuerdo con la normativa electoral, el Tribunal Electoral no solo regula los debates presidenciales, sino que también supervisa y promueve cada uno de ellos. Usted, mi querido televidente, sacará sus conclusiones de las propuestas que allí se presenten.